Decía una, la escribían y probábamos a grabar una toma, pero ninguna les gustaba. Finalmente alguien me pasó el teléfono por un pequeño recoveco y Steven de Sousa me dijo, prueba con esta. Yo repetí la frase y esa fue la válida. La jungla de cristal le hizo muy rentable. Su interpretación en esa película fue especial, todos le conocemos por ella. Era la época de los héroes tipo Schwarzenegger y Stallone. Pero él tenía cierta vulnerabilidad con la que la gente se sentía identificada. Adoro a Bruce, pero acabó con mi carrera. Puso de moda la fanfarronería en el cine. Puso de moda al héroe de barrio. Era un héroe y sin embargo el personaje resultaba real. Con su cara sin afeitar tenía ese aspecto de chico de barrio. Se convirtió en una estrella. Se convirtió en Bruce Willis. Fui a un visionado de la jungla de cristal cuando aún no lo habían estrenado. Desde que nos separamos yo había hecho alcohol y coca y él esa película. El rodaje de su película terminó primero. Le llamé y le dije, esto es lo que se llama un peliculón. ¿Por qué lo es? Lo primero que oí sobre ella es que ibas a verla y salías con una sensación de haber visto un peliculón. Él me dijo, tu película también es buena y le contesté, yo he hecho una película. Tú un peliculón. Cuando hizo la jungla de cristal, lo primero que se dijo fue, ha creado un nuevo estilo de héroe. Después de eso, no importaba lo que le deparara el futuro. Nunca le iban a faltar ofertas. Pero, por otro lado, se dio cuenta de que era muy difícil que le volviera a pasar algo así. Me han propuesto muchas veces hacer versiones de la jungla de cristal. Muchas de ellas no se hicieron y otras se hicieron con otros actores. Tenía ofertas de todo tipo. La jungla de cristal en un barco, en la Casa Blanca. Yo siempre hacía la broma de querer hacer la jungla de cristal en una charcutería. Hay un momento en la vida de todo el mundo que resulta decisivo. Para Bruce, ese momento fue cuando hizo la jungla de cristal. No entendía por qué la gente le daba tanta importancia al hecho de que hubiera pasado de la televisión al cine. No paraban de decirme que era algo muy difícil, que mucha gente lo intentaba y pocos lo lograban. Llegué a Los Ángeles con mi actitud neoyorquina. Pasaba de todo. A Bruce siempre le ha gustado meterse en líos. Para él era sinónimo de diversión. Pero acababa buscándose problemas. De hecho, alguna vez ha acabado detenido. Tiene fuego dentro. Nos lo hemos pasado muy bien saliendo de fiesta juntos. El chico me pisó sin querer. Creo que estaba bailando. Nadie quiere hacer daño física o emocionalmente a un amigo de Bruce. Bruce se acercó a él y le exigió que me pidiera perdón. Era el rey de las fiestas. Si salías con él, te lo pasabas bien. Bruce sabe divertirse mejor que yo. Le gustan las fiestas, pero en el buen sentido. Llegué aquí en 1988. Conocí a Demi al poco tiempo en su casa de Malibú. Vi a una guapa jovencita columpiéndose en el jardín. Y Bruce la miraba encandilado. Ella me pareció un encanto y yo pensé, esto es genial. Aún me acuerdo del día que llegó al rodaje y me preguntó, ¿conoces a Demi Moore? Nos conocimos poco a poco y ella me ayudó mucho. Nos hicimos amigos y con el tiempo nos enamoramos. Lo siguiente que supe es que se casaban. La boda fue todo un acontecimiento. Volamos a Las Vegas y Little Richard ofició la boda. Estábamos eufóricos. Nos lo pasamos genial. Conocí a Bruce durante el rodaje de algunos hombres buenos. Había ido a visitar a su esposa Demi. Recuerdo que el día del cumpleaños de Bruce organizaron una velada de casino en su casa. Yo pensaba que me iba a hacer ir de traje y aparcar los coches, pero cuando llegué vi que todo el mundo iba normal y la gente me trataba de igual a igual. No podía creérmelo. Salía mucho con Bruce antes de la boda. Me impactó mucho que se casara. Ahora lo pienso y si no se hubiera casado cuando tenía 33 años, no sé qué habría sido de él. Era un loco. Así que, gracias Demi por casarte con él. Leí el guión de Pensamientos Mortales. Demi era la productora, así que me presté voluntario.